Los cuatro, con la charanga banera, que balacera, oye, dime, esta talla que está afuera, tú sabes, yo sé, el chamaco super ok, vamos, para querer correr sin tener tu lado, ni traer historia, ahora tú quieres ser el que se ha llevado toda la gloria, aprende, ahora quieres ser tú, más que yo, más que este, más que aquel, ahora quieres jugar a ser tú, yo sí, yo no siempre, por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, yo sé, y se levantó, vamos. Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó. Yo venía trabajando durísimo, muchos años, pa' que ahora venga con tu mala cara, sécame el paño, que es lo que hay, te voy a dar un consejo, pa' la que llegues a veros, date un tiro, y muére el héroe, pa' que no te cojas lo que andas, pa' que no te de la calambrina, que estos son los cuatro, con la charanga, que no te suenas payaso, no hablas mamá, pedazo, no me calenten, porque tengo yo, me lo gané yo, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, a mí nadie me dio nada, nada, que el tamaño que yo tengo, se lo debo a mi mamá, a mi mamá, pero me voy a cantar, porque tú lo necesitas, y me voy a destacar, porque este negro me lo gané yo, si tengo carrito, cadena, una casa, dinero, ¿por qué lo gané yo, si tengo familia y gente que me apoya en loquito, ¿por qué no fallé? A la vida de su mujer, que lo que tienes tú, siempre seré tu pego, y esa será tu cruz, no te me mires, no te me mandes, no te me sumes, que no te doy la luz, ¿entendiste? Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, ay, batule, no lo disimule, vamos a darle con todo, tú sabes, mira, pa' que no especulen, tú no estás maduro, todavía eso, pa' qué, pa' meter el guante, pa' meter el pecho, pa' arriba, batule, que camina el derecho, eh, pa' meter el guante, pa' meter el derecho, eh, eso, ah, tú no llenas, ah, tú no suenas, ese es el lío, muchachos, ese es el problema, ah, tú no llenas, ah, tú no suenas, eso es lo que se comenta en la calle, que ese es el dilema, ah, tú no llenas, ah, tú no suenas, ay, de la puerta pa' afuera, mira, de la puerta pa' afuera, tú sabes, ah, tú no llenas, ah, tú no suenas, mira, de la puerta pa' afuera, de la puerta pa' afuera, ¡Estos son los cuatro! ¡Cuácho eran que van eran! ¡A correcto punto! ¡Sálvese quien pueda! ¡David tiene lo que tiene! ¡A tú le tienes lo que tiene! ¡Ojito también lo tiene! ¡A ahora cómo te mantiene! ¡A tú no llenas! ¡A tú no suenas! ¡Que yo rellento la valla y tú te vas a cortar las venas! ¡A tú no llenas! ¡A tú no suenas! ¡A ahora dime quién te recoge! ¡Tu brazo me da mucha pena! ¡Oye! ¡Lo que tenemos nosotros! ¡Ay Dios nos lo regaló! ¡Oh fuló! ¡Fuló! ¡Fue la dicha que Dios nos regaló! ¡Qué lindo! ¡Los cuatro con la charada cabanera! ¡Sálvese quien pueda! ¡Eh! ¡Pa tú la DJ! ¡Te cogió la rueda! ¡Ja! 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 ¡Ja!